Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, pues tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes, los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pampo y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone a nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Supuestamente alegadamente, el artista dominicano, Manjao Music, tuvo un sueño y dice, y puso esto en las redes sociales, un sueño con el artista Rochi RD. Para mí este sueño fue una revelación de que algo malo pasará con un artista grande de la música urbana. No específicamente tiene que pasarle nada al compañero Rochi RD. Le pido de corazón que confíen, ninguno que fue en sueños muy extraños. Oigan esto, que papá Dios aleje todos los malos y proteja a todos, en especial a ti hermano Rochi RD. Que el señor aleje todos los malos, acabo de tener una revelación en un sueño donde un vicioso mató a Rochi RD. Con un disparo fue algo tan extraño para mí, ya que sueño muy poco y nunca había soñado con Rochi RD. Que el señor te cuide, hermano, y aleje de todos los malos. Eso puso Manjao en sus redes sociales. Y otro artista que no me he mencionado, el ministro, el ministro, puso, bro, cualquiera cree que es relajo. Estando despierto, recortado en mi carro, me llegó la visión de que a Dylan Baby le tiró un tiro a Rochi a quemarropa. Pero los tiros percataban. Dios me proteja a Rochi RD, pero que dé rodilla de la maldad que existe. Le está diciendo, entonces hay gente que se comenzaron a curar. Ah, yo me soñé que él era millonario rápido. Otro de que eso da 36, 22. Son cosas muy lamentables que la gente coge la cosa a desrelajo. Y ellos están diciendo una información de algo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que dar la información de los bochinches y las cosas que pueden suceder. Si ellos tuvieron sus sueños, porque sabemos que uno sueña. Hay personas que sueñan con gente que ni están pensando. Yo he soñado con gente que ni me imagino, ni estoy pensando con esa persona. Y pasan cosas en los sueños. Y en los sueños uno, y es bueno que se hablen. ¿Para qué? Para que dicen las personas, los viejos de antes, que cuando usted habla el sueño, el sueño no se da. Entonces, es mejor hablarlo para que no suceda. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Taligoya le puso esto a John Michi. Oye lo que Taligoya puso. Voy a hablar de Taligoya, ya que Taligoya no se menciona. Y a pesar de que se metió en el lío de Anuel y Arcángel, que Anuel se está curando con todo lo que está sucediendo. Vino, pero Taligoya... Hay que hablar de Taligoya. Taligoya puso. Yo te dije que me dejara tranquilo. Te lo advertí. Yo te estaba dejando que te viva la movie. Tú sabiendo muy bien que yo soy un jerárquete en Nueva York. Y los Tigers respetan a los Tigers. Algo que tú nunca fuiste. John Chimi. Y Dave PR. No sirve para nada. Mi hermano, haciendo 11 años y medio. El primero que invirtió en la carrera de ustedes dos. Y ustedes no le mandan ni el saludo de Navidad. Cuando vivían en su casa. Dormían en su mueble. Eso. Free, el del men. El del meneo real uno. Eso puso Taligoya. John Chimi. Porque John Chimi le dejó caer algo. En una entrevista que él fue por allá, por Nueva York. Y yo salió a buscar y se dice que él nunca apareció. Ahora, eso hay que tener prueba de eso. Porque yo no te puedo confirmar de que eso sea real. Pero con tantas cosas que han pasado. Yo en esos Chimi como que no me motivan esos Chimi. Esos Chimi siguen como en el suelo. No dan motivaciones. No sé qué es lo que está pasando. Si es que la cosa está tan difícil. Y no se encuentra de qué hablar. Pero esos son unos Chimi que seguirán pasando. Porque Anuel se está curando con Arcángel. Y pone Feliz Navidad. Cante chota. Arcángel. Lo más lindo que yo he visto es que Arcángel le dijo a los fanáticos. A la gente. No se metan en problemas de música. Entre Anuel y yo. Parece que ya eso no va a ser callejero. Que esos líos son de ellos. Son musical. Anuel en un concierto comenzó a decirle M. Muchísimas cosas. Y también lo puso en una apuesta. En ese lío. Porque yo le estoy mezclando todo ese pedacito ahí. De esos líos. Y entonces le hice una apuesta. Que apuesten un millón de pesos. Y que ese dinero lo donen a instituciones importantes. Que yo lo veo bien. Como en cáncer. Y otras instituciones. De hacer miel a cada uno. Yo lo veo bien eso. Porque Arcángel dice que no necesita ese dinero. Pero es para donarlo. Yo lo veo súper bien. Y me gustó esa parte. Que ya la cosa es musical. No callejero. Que es lo que nosotros siempre hemos venido pidiendo. Que no se vaya a los callejeros. Porque la realidad es que. Los musicales muy lindos. Se pueden decir cosas de música. Que no se vaya a los personales. Y que dejen de mencionar a la familia. Que ya eso se queda ahí de la familia. Y que se mantigan en esa parte. Porque eso es muy lindo. Lo que está sucediendo en la música. Que sea musical y no callejero. Ahora. Cuando usted quiera comprar. La mejor ropa de paca. Original y de calidad. Solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri. Número 112. Al lado de la Casa de Azúcar. Frente a Chiquicune. En la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar. Al 829-984-1401. También consigue ropa nueva. Original y de calidad. Recuerden que tienen ropa. Desde 50 pesos. En adelante. De paca. Original y de calidad. Visite a Gigi Closet. Para que compre su ropa nueva. Y usada. Original de paca. Cuando usted quiera comprar. Cualquier cosa para usted. O para el hogar. Visite a Osvaldo Varedares. De todo nuevo y usado. La Gastón Fernández Linde. Número 124. Te lo trae el chole. A la frente del pecho. En la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar. Al 809-235-9131. Usted consigue sábana. Cortina. Licuadora. Neverita. Todo lo que usted desee. Para usted. Para el hogar. Le puedo conseguir. En Osvaldo Varedares. De todo nuevo y usado. Bomba. Señor director. Fuego. El periodista Ramón Tolentino. Da avertencia. A el artista Dylan Baby. Y le pone el reloj. Usted sabe que cuando. Don Tolentino le pone el reloj. Un agente. O lo apresan. O lo matan. Y le pone esto. Atención Procuraduría General de la República. Y Policía Dominicana. DICRI. Necesito a algunos agentes del DICRI. Para el apreciamiento inmediatamente. Del llamado Dylan Baby. Con algo que hizo en San Cristóbal. Y la ley. Hay que cumplirla. Repito. El joven Dylan Baby. Tiene que ser apresado inmediatamente. Por el bien del país. Avisó. Tiene cinco órdenes de arresto más. Oigan esto. Atención Migración RD. Pongan una alerta. A todos los aeropuertos del país. Pero de una vez viene una gente. Y dice. Te apuesto. Te apuesto para el hombre. Para Dylan Baby. Oigan. Oigan lo que. Lo que él dice. Y otro pone. Y cuál es el odio. Por eso es que te mandan a dar lo tuyo. Por Comeboca. Gente. Poniendo cosas. Ya es una amenaza. Y que se ha puesto para él. Para Dylan Baby. Y que por eso es que. Que cuál es el odio. Que por eso es que le dan. Y le. Y por la boca a la gente. Él. Amón Tolentino. Es un periodista. Que lo que está dando es las informaciones. Ustedes saben que. El joven Dylan Baby. Ha cometido algunos errores. Y esperamos que él cambie. De esa situación. Ya que mire. La involucración. La involucración que está. Con la joven que él estaba. Que ahora se ha descubierto. Que la joven es menor de edad. Y ella estaba haciendo hasta fiesta en discoteca. Y hay video de ella. Desacatada. Ese es su video. Ella se consumió lo que ella quiera. Pero ella estaba andando con una cédula falsa. Y eso ha traído mucho percance. Ahora. Esperamos que todo. Y eso sea claro. Que Dylan Baby. Se entrega a las autoridades. Y investiga en esa situación. De la que se le acusa. Para que salga de ese. De esos errores que él ha cometido. Bombas. Señor director. Juego. Tecachi 69. Debió presentarse. Previo al 24 de diciembre. Ante el Palacio de Justicia de la Vega. Oigan esto. El rapero estadounidense. De origen mexicano. Daniel Enlande. Conocido comúnmente. Como Tecachi 69. Debió presentarse. Ante un juez. Del Palacio de Justicia de la Vega. Antes del 24 de diciembre. Según establece el fallo. De variación de cohesión. Que emitió la jueza Cindy Lizardo Alba. El pasado 10 de noviembre. Cuando se le levantó. El permiso de salida. Provisional. Al cantante. Para seguir con el proceso legal. De manera adecuada. En caso de que la fecha de la firma. Cayera fin de semana. O día. O día efectivo. El intérprete. Debe presentarte. Antes de la fecha. Por lo tanto. 69. Como también se le conoce. Debió hacer presencia. Antes del 24 de diciembre. En el juzgado de dicha ciudad. Bueno. Y ahora sale. La noticia también. Que él no acudió. A su presentación periódica. Del 24. En la Vega. Pese a que este domingo 24. El urbano. Damián Hernández. Tecachi 69. Tenía previsto presentarse. Por la efectividad. Ustedes saben. En el tribunal. Del distrito judicial. Del distrito de la Vega. Este no asistió. Al registro. Para firmar la asistencia. De la presentación. Periódica. Para ese día. En medio de la cita. Del palacio de justicia. De esta ciudad. Permanecía desolado. Y sin movimientos. Que alzaran la presencia. Del cantante. A pesar de que. Supuestamente. Le han hecho. Una acusación. La madre de Yailín. Y sus abogados. Fueron. Supuestamente. Ellos fueron. Donde Jenny Berenice. Jenny Berenice. Dice que. Iba a investigar el caso. Por lo que pasó. Con Yailín. Aquí en Estados Unidos. En Miami. Pero supuestamente. Y alegadamente. Eso es una investigación. Y que ellos fueron. A hablar con. Jenny Berenice. Y que se está investigando. Entonces. A lo mejor. Por eso. Él no vino a filmar. Porque. Le quieren hacer. Como decimos los dominicanos. Le quieren hacer un trompo. Según dicen las personas. No lo digo yo. Dicen que le quieren hacer un trompo. Le quieren hacer un lío. Pero Yailín. Ha rompido las redes sociales. Y se volvió con su pareja. La amiga. La abandonó. Ella volvió con Tecachi. Y dijo. Que ella va a dejar. Que ha dejado todo atrás. Y que viene con música. Y de una vez. Termina en un video. Y está rompiendo. Tecachi dice. Que el nuevo video. De Yailín. Fue dirigido. Y editado por él. Elfo que hizo todo. Del nuevo video de Yailín. Y tenemos los videos. Y tenemos las pruebas. Y la música de Yailín. Para los que critican. Se puso número uno en Colombia. Número uno en Costa Rica. En Dominicana número uno. En Ecuador número uno. En Guatemala número uno. Honduras número uno. Nicaragua número uno. Panamá número uno. Perú número uno. Puerto Rico número uno. Paraguay número uno. Bolivia número dos. En Chile número dos. En Estados Unidos número dos. En México número tres. En Uruguay número cuatro. En España número cinco. En Argentina seis. Y en Canadá veintinueve. Oigan. Todos los países. En las posiciones que se puso. El video de Yailín. La más viral. Que cuenta con millones de views ya. Y es un video muy reciente. Y una canción que. Lo que dice la canción. A mí no me gusta. No me gusta. Porque no me gustan las canciones. Con palabras o cena. Pero. Hay que dásela. El boom que ella ha mostrado. Que muchos la critican. Que no tiene talento. Pero. Sus canciones. Se van mundial. Entonces. ¿Qué es lo que yo le digo a la persona? Principalmente. Al. Al. Criticador. De la dominicana. Molusco. Fíjate. Que tú defiendes a tu hijo. Y tú. Por tu hijo. Mata. Como dijiste. ¿Verdad? Así. La mamá de Yailín. El papá de Yailín. La familia de Yailín. Se preocupan. Y hacen lo que sean. Por ellos también. Entonces. ¿Cuál es tu necesidad. De tanto tirar a Yailín. Porque tú. Ah. Que ya no canta. Ok. Ya tú lo dijiste. Ya. Tú no vas a ese tema. Porque tú de cualquier cosita de Yailín. Hablas mal de Yailín. Y de la boricua. Tú no mencionas su nombre. Tú no vas a decir. Hay boricua también. Que no sirve. Pero menciona los nombres. Tú mencionas lo de Yailín. A ti lo que te duele. Que así como tú dices. Que ella no canta. Que ella no sirve. Que ella no es. Que ella no es artista. Genera. Pila de vivo. Y está generando. Mucho dinero. A pesar de los escándalos. Que yo no estoy de acuerdo. Con todos esos escándalos. Que ella ha pasado. Y todo lo que le ha pasado. Pero. Dios tendrá un propósito con ella. Porque ella no es perfecta. Y no solamente ella. Muchísimos artistas. Han tenido escándalos. Y escándalos peores de eso. Porque esas son situaciones. Que se van de la mano. Entre peleas. Entre parejas. Que no estoy de acuerdo con eso. Tú eres el que cometa su error. Que pague por su error. Pero. A pesar de eso. Ella entendió. Y se metió con Tecachi. Y mucha gente lo dicen. Que es para ella. Librarse de la situación. Que tiene que presentarse en enero. En. La fiscalía de Miami. Con la situación que está pasando. Por el proceso. Para que Tecachi le tumbe los cargos. Y por eso ella volvió. Pero yo sé que ella no volvió. Por eso ella volvió. Porque ella quiere a su marido. Y su marido la quiere a ella. Y él quiere ayudarla. Y a pesar de que no estoy de acuerdo. Con lo sucedido. Que vuelvo y lo repito. De un hombre. De ponerle la mano a la mujer. No importa lo que la mujer haga. Váyase de ahí. Yo soy de los hombres. Que digo. Yo mejor me voy del lugar. Y no le aguanto golpe ni nada. Y si tengo que dejarme. Me dejo. Porque la mujer se respeta. La mujer es el que darle amor. Usted nace de una mujer. Y hay algunos que tienen hermana. Y los que no tienen hermana. Tienen prima. Tienen tía. Tienen abuela. Son mujeres. Que por vía de esas mujeres. Nosotros llegamos al mundo. Nosotros lo que tenemos que darle amor. A las padres. A las hermanas. A las amigas. No desearle mal a nadie. Y lo que le deseamos. Es muchas bendiciones. Para Yailin. Para su equipo de trabajo. Para su familia. Para Tecachi. Para su familia. Para todo el que lo rodea. Y especialmente. Para ustedes. Mis seguidores. De mi plataforma. De Filillo TV Show. Bendiciones. 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 Gracias.